Me alegro tenerte por audiencia, por el interés que tenés en la Palabra y la manera que recibís las Escrituras. Que el Señor te bendiga. Hay bendiciones, hay bendiciones que Dios nos da en la vida presente y hay definiciones que van ocurriendo para la eternidad. Hay en la vida presente bendiciones, pero hay definiciones para la eternidad. Y están ocurriendo mientras vamos tomando decisiones en la vida, mientras vamos haciéndonos adultos y mientras que vamos creciendo. Estamos transitando bendiciones, pero también estamos transitando definiciones. Y en esta noche quisiera invitarte a que recorramos con la Escritura la resurrección que Dios tiene previsto para todas las personas. Hemos repasado en la jornada de ayer la resurrección del Señor Jesús y cómo la Escritura le interesa documentarnos el hecho de la resurrección del Señor con el propósito de que nuestra fe se solvente en los hechos que han ocurrido en la historia. Y que no estemos con una fe ciega o una fe oscura o una fe que no tiene cómo explicar. No sé bien qué creo, creo en qué creo, qué creo, qué creo, qué creo, pero no sé lo que creo. No, no, no. Yo sé lo que creo. Creo, creo que Jesucristo ha venido por determinación de Dios al nacer del vientre de la Virgen María. Eso creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creo que Él murió en la cruz por mis pecados, en una muerte sustitutoria, mediante la cual pagó el precio de mi maldad. Creo, creo que el Señor Jesús murió y fue sepultado y también creo que al tercer día resucitó. Creo, creo. Mi fe tiene solvencia, creo. Y lo que creo está documentado en la palabra. Y la palabra me ha dado testimonios, como para que yo pueda afirmarme en lo que ha pasado. Y tengo testimonios en las Escrituras que me muestran cómo el Señor resucitado transformó la vida de muchos. Bueno, ayer pusimos varios ejemplos de cómo el Señor cambió la vida de personas que estuvieron con Él. Quizás lo último que me quedó para decir es que todos los que estuvieron cerca del Señor Jesús terminaron sus días dando la vida por la causa del Evangelio. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, cada uno de los apóstoles dieron la vida por lo que creían. Era tan real su fe, era tan auténtica las razones de su fe, que si hubo que morir por Cristo, muero por Él. Y eso es una de las pruebas más rotundas que tenemos para decir que Cristo ha resucitado. Sí, los que lo vieron, murieron, dieron su vida por amor a Él. Y en esta noche quisiera invitarte a que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 5 de Juan, porque ahí nos vamos a encontrar con el Señor Jesús en un episodio que se conoce como cuando el Señor Jesús intervino con un paralítico en el pórtico de Betesda. Y el Señor Jesús se encontró con este hombre que hacía muchos años que estaba ahí postrado y lo sanó. Y la sanación que el Señor Jesús hizo de este hombre produjo una revolución en la ciudad porque era sábado. Y la gente, los religiosos, se opusieron al Señor Jesús porque había hecho una sanación un sábado. Y les importó poco el bienestar del paralítico, sino que el Señor Jesús había quebrado la ley, supuestamente había quebrado la ley. Y el Señor entró en una conversación con ellos, una extensa conversación que se desarrolla en el capítulo 5 de Juan. Y en el capítulo 5 de Juan, cuando el Señor Jesús termina su discurso, vamos por el versículo 20 más o menos. Y fíjese que, ¿cómo lo plantea el Señor Jesús? Al 28, vamos al 28, más rápido. 25, de cierto, de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando, ¿qué dice? Cuando los muertos, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice? Todos los que oirán su voz, ¿quiénes van a oír? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Acá estamos frente a una explicación que el Señor Jesús hace sobre un detalle, un evento que nos espera en el futuro. En un primer momento, el Señor dice que hay un episodio primario donde los muertos van a escuchar, los muertos que han muerto en Cristo, van a escuchar la voz de Dios. Y el Señor ubica ahí un primer episodio. Y luego, versículos dos o tres, versículos más grandes, habla de un otro evento, más atrás en la historia, donde todos los que están sepultados oirán la voz de Dios. ¿Lo leemos otra vez? Es un texto muy potente. Dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estamos frente a la persona de Dios que tiene poder para resucitar a los muertos y ya sé que una buena parte de la audiencia está pensando en quien no está en un sepulcro porque murió en alta mar. O por quien fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas al aire. O aquel que murió en un accidente aéreo y así nuestra imaginación inventa, inventa, inventa. Bah, querido mío, Dios va a llamar a todas las personas que han sido, que han sido en algún momento, Dios las va a llamar a la vida otra vez. Acá está. Ahora, la Escritura habla de sepulcros porque en general, de una manera genérica, nosotros ubicamos al fallecido en un sepulcro y por eso la palabra se refiere a un sepulcro. Pero sin ninguna duda que si Dios hace 10, hace también 11. Si hace 8, hace también 9. Y en este caso, lo que Dios está es mostrando su poder para resucitar a todos los que algún día estuvieron vivos. Cuidado, que en este momento en el mundo hay 8 mil millones. 8 mil millones. Estamos hablando de eso. No, no, estamos hablando de Dios. Estamos hablando del poder omnipotente de Dios. Estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Dios ha de llamar a los muertos a la vida. ¿Cuántos millones? Y todos los que han vivido desde el comienzo hasta el día de hoy, todos ellos a la vez han de ser resucitados. Quiero ir despacio en lo que estoy diciendo porque juntos compartimos una cultura que no tiene para nada previsto esto que está diciendo la Escritura. No tiene ni sueña con la posibilidad. Es más, cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección del Señor Jesús, a la cultura le suena como un hecho rarísimo. Resurrección. ¿Pero es que no es una resurrección? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué resurrección? No hay nada después de la muerte. Después de la muerte oscuro. No, no hay nada. Es la vida. Y la vida hoy, de modo que hay que vivirla, just do it. Hoy, hacelo. Porque la vida es corta y hay que aprovecharla y hay que pasarla bien. Hay que disfrutarla. Y la vida es para el disfrute. Pero así no piensa un cristiano. Esa no es la idea de un cristiano. En Babilonia, la Babilonia que vivimos se piensa así. Claro, la Babilonia en la cual vivimos piensa así, porque lo único que les queda es, si algo pueden disfrutar, disfrutar en este tramo de la vida, porque les espera una eternidad incierta. Es una eternidad incierta, que la Escritura se ocupa de esclarecernos claramente. En un versículo, el Señor Jesús nos explica a todos lo que le espera a esta humanidad. Le espera, en primer lugar, la voz poderosa del Creador del Universo, que los ha de llamar a todos los que han vivido en algún momento. Y los va a llamar otra vez a la vida, porque Dios tiene poder para hacerlo. Y hay una segunda cosa que va a pasar, y es que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad para juzgarlos. Y Dios va a juzgar a cada uno. Perdón, leemos el versículo, así no nos vamos de la Biblia. Nos quedamos acá. Leemos otra vez, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí estamos frente a Dios con poder para resucitar y autoridad para juzgar. ¿Autoridad para juzgar? Sí, porque no estamos hablando de mí ni de vos, ni de tus posibilidades, ni de las mías. Estamos hablando de las posibilidades de Dios, que es eterno, omnipotente, omnisciente. Dios sabe que Dios sabe. Te dejo pensar un poquito, ¿qué significa que Dios va a juzgar a todos los que han vivido? Dios no necesita pruebas en el juicio, no va a necesitar pruebas, porque Dios sabe, es omnisciente. Dios sabe todo lo que hemos hecho, todo el tiempo. Quizás en términos tecnológicos actuales deberíamos decir que Dios tiene una película con el audio y el video a la vez de todos los episodios de nuestra vida. Y en el momento que Él nos llame a juicio, puede poner en la pantalla en que esté allí el flash de nuestra vida. O sea, no es difícil para nuestra mente vivir en un flash, un recorrido largo. No, no, eso no es difícil. Claro, que mi hermana y mi hermano y yo decimos, por la gracia de Dios, hay pedazos enteros de mi película que están todos borrados por la sangre de Jesús. Eso es extraordinario. No es cierto que sí. Está totalmente borrado. Va a decir, sí, 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 sí. Está todo borrado. Y va a seguir a decir, sí, 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 sí. Y porque la Escritura dice que hay quienes van a salir a juicio. me gusta recordar que estamos delante de un juez que es santo y el juez que es santo tiene autoridad para juzgar y tiene otra cosa más que es capacidad de hacer cumplir su fallo nosotros estamos acostumbrados a hablar de los jueces y decir bueno después la condena, le redondean los números no, pero no va a ser así con el Señor la palabra del Señor dice que los que salen y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación esto es la palabra de Dios claro usted me va a decir mi hermano, que tema ¿no? sí, porque en este contexto, ubicando la resurrección futura de todos los que han vivido nos damos cuenta el lugar que ocupa la resurrección del Señor Jesús ya deja de ser un evento que está fuera de agenda para que la palabra del Señor nos lo ubica dentro de nuestra consideración porque nosotros hemos también de resucitar en el día postrero claro, que nosotros vamos a resucitar en el día postrero y que aún va a resucitar nuestro vecino y nuestro señor de enfrente y el funcionario público que no tiene ninguna gana de resucitar y tenemos también a un juez y un policía y que no tienen previsto ningún caso ni le hable de resucitar que lo último que quiere es dar cuenta de lo que han hecho porque si tuvieran que dar cuenta de las barbaridades que han hecho bueno, son parecidas a las barbaridades que hubiéramos hecho si estuviéramos en su lugar, ¿no es cierto? y si la gracia del Señor nos hubiera alcanzado la gracia del Señor nos ha preservado para la gloria del nombre del Señor amén, amén pero lo cierto es que efectivamente Dios en su gran misericordia nos ha puesto a disposición el mensaje que incluye la resurrección y es la primera resurrección lo tenemos ahí pero cuando empezamos a abrir el foco nos encontramos con que la resurrección del Señor es la primera es la primicia de los que durmieron porque el Señor Jesús es el primero el primero de todos los demás que van a resucitar hay algunos que hemos de resucitar para estar para siempre con el Señor ¿usted se acuerda cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos el último día de la cena? y les dijo, no se turbe su corazón en Juan 14 Él les dijo, si creen en Dios crean también en mí voy a preparar un lugar para ustedes y cuando yo me fuera y les preparara un lugar vendé otra vez los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén hay una implicancia eterna de la bendición presente una bendición presente que tiene una aplicación eterna ¿cuál es la aplicación? la aplicación es que tengo bendición hoy y vida por toda la eternidad he de vivir eternamente con el Señor no tengo temor de que el Señor juzgue mi vida por lo que he hecho ni aplique su justicia sobre mí ¿por qué? porque me alcanzó su gracia porque he creído en su gracia porque he recibido el perdón que Él me da por medio de la sangre del Señor Jesús he sido perdonado y el Señor me ve sin pecado porque la sangre del Señor cubre mi pecado pagó en mi lugar no tengo cuentas que pagar delante de la justicia de Dios claro que esto que estamos hablando le da un poquito de sal aceite no sal pimienta y picante al mensaje nos da un sentido de urgencia porque resulta que quien no ha escuchado la voz de Dios está también caminando hacia una resurrección y a nosotros se nos ha dado la tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación para que las personas puedan elegir a Cristo porque nosotros estamos en la vida para dar testimonio de la verdad para hablar la verdad y la verdad es que habrá una resurrección que este mundo no espera y que este mundo vive engañado por el príncipe de la mentira que le dice que viva hoy que viva hoy lo aturde con todo tipo de distracciones con todo tipo de inventos y aceleraciones con tal de que esté entretenido muy entretenido y no se ponga a pensar acerca de que el día de mañana va a presentarse delante del creador se va a presentar delante de aquel que le dio 18 años 19 años 20 años que le dio talentos capacidades oportunidades se va a presentar oye hermano vos también y yo nos vamos a presentar delante de aquel que nos dio dones y vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho con nuestros dones con nuestras oportunidades con nuestro dinero con nuestras capacidades nosotros sí y también lo hará este mundo pero nosotros iremos al cielo a la vida eterna mientras que quien está lejos del Señor irá a la condenación eterna esto quiero decirlo con toda quietud en esta noche aquí en la presencia del Señor porque esto es lo que estoy hablando es una verdad que está profundamente repudiada por la cultura estoy proclamando la palabra del Señor en medio de una cultura que le da repulsión escuchar que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo claro yo puedo terminar mirá yo puedo terminar llevándote a leer Apocalipsis el capítulo 20 y puedo llevarte a leer puedo llevarte a leer cómo va a ser ese juicio que vos me decís cómo va a ser Dios para reunir 10 mil millones de personas y juzgarlas cómo va a ser y el evangelista Juan nos dejó para nuestro gozo para nuestro provecho y para la edificación de la iglesia en toda la historia el libro del Apocalipsis es un libro complejo pero tiene ciertos destellos de certeza por ejemplo lo que encontramos en el capítulo 20 que te convido a que lo leamos juntos porque de la sola lectura surge un un evento podemos juntos mirar cómo va a ser cómo va a ser antes de leer quiero decirte que estamos cerca va a ser pronto va a ser pronto pero leamos cómo va a ser Apocalipsis el verso 11 20 11 y vi un trono un gran trono blanco y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y delante de él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos se ha sentado en el trono el dueño del universo su majestad Dios el soberano señor omnipotente omnipresente se ha constituido el tribunal y la palabra de Juan trata de ayudarnos a darnos cuenta de que la presencia de Dios es de tal volumen que el cielo y la tierra no pueden quedarse ahí y Juan lo dice en estas palabras dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y que más y vi a los muertos a los incinerados a los que murieron en alta mar y vi a los que quisieron descuartizaron a una persona y la cocinaron en el horno de la casa y vi a los muertos grandes y pequeños muertos grandes muertos grandes si muertos grandes muertos grandes son los prestigiosos personajes que esta cultura cita como como fulano el doctor el filósofo el maestro el rico el millonario grandes los grandes y los pequeños los pequeños son los vecinos de los barrios la gente donde están a la par están a la par y vi a la par a los grandes y a los pequeños de pie delante de quien delante del único digno de ser alabado y de ser enaltecido del único digno de ser adorado y del único que recibe de nosotros nuestro servicio incondicional por quien es él por quien es él y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y que más dice y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que está diciendo Juan hay registro eso es lo que dice Dios tiene registro no hay un juicio caprichoso estamos frente a un tribunal de plena justicia santa Dios ha de juzgar a este mundo con justicia lo que está diciendo Juan es hay pruebas y habrá un juicio con pruebas ninguno se retirará del tribunal diciendo se equivocó ni ninguno se va a retirar del tribunal diciendo mintió ninguno se va a retirar del tribunal diciendo faltó una prueba yo tenía una prueba para agregar nadie va a decir eso todos se han de retirar del tribunal diciendo Jesucristo es el Señor toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor él tiene razón es verdad lo que pasó y es cierto lo que yo hice él tiene razón él vino a la vida y murió en la cruz por mí yo lo rechacé es cierto me mostró el día que lo rechacé me mostró el día que me hice el indulgente me mostró el día que tomé en poco una salvación tan grande me mostró el día en el que hice van a la cruz de Cristo me lo mostró me lo mostró el día que le dije mañana que dije háblame de eso mañana háblame de eso mañana otro día hoy no hoy no otro día él tiene razón yo voy a estar donde merecen mis hechos y que más dice y otro libro fue abierto en el cual el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos ¿por qué? por las pruebas que hay reunidas por las cosas que están escritas en los libros según sus obras y el mar entregó a los muertos que había en él y la muerte entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego que esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago al lago de fuego esta es la palabra de Dios ¿usted sabe mi querida hermana por qué razón esta cultura no quiere hablar de esto? por este final porque esta cultura que compartimos tolera que le digamos que Dios nos ama siempre y cuando digamos que Dios nos ama tanto, tanto, tanto como para hacer la vista gorda y en un último impulso de amor diga pa, entren todos si llegamos a predicar ese mensaje nos haremos populares muy populares pero ese no es el mensaje de la palabra la palabra del Señor nos dice de una manera tan clara que es imposible engañar a nadie está ahí ¿qué dice? que hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación ¿qué más dice? dice que cada uno estamos frente al mensaje de la cruz para elegir voluntariamente que hemos de hacer que el Señor Jesús perdona a todo aquel que en él cree y que todo aquel que en él cree tiene no hay duda ¿cuándo la tiene? el primer día ¿cuándo tiene la vida eterna? ¿cuándo se porte bien? dentro de unos meses no, primero venía el curso de capacitación y luego hace unas 50 cuadras de ida 50 cuadras de vuelta y de acuerdo a la elegancia que muestres en tu andar vamos a conversar la posibilidad eventual de que si si los ministros de la iglesia están en un buen día te den un certificado de vida eterna o como pasó en el tiempo de las indulgencias de Lutero ¿se acuerda? que la iglesia se la vio la vio y dijo tengo un negocio espectacular te vendo la vida eterna por 5 monedas y vino un millonario y dijo mire yo no no quiero poner 5 monedas yo quiero poner 50 mil monedas con tal de tener la vida eterna claro ponga y el millonario dijo no pero yo tengo a mi mamá muerta y la iglesia de su día le dijo claro nosotros también podemos lograr que tu mamá que está en el purgatorio pase directo del purgatorio al cielo solo que en vez de 50 mil monedas serán 500 mil monedas eso es lo que vio Lutero así fue era el tiempo cuando se estaba construyendo en el Vaticano la basílica de San Pedro que está ahí hoy y la recaudación eran fortunas y nuestro hermano Martín Lutero estaba leyendo la palabra más el justo por la fe vivirá porque por gracia son salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes esto es un regalo de Dios no por obras para que nadie se gloríe mire hermano yo quiero decirle así este mensaje que estamos recorriendo hoy es un mensaje revolucionario que si vos le dejas al espíritu del Señor que entre dentro de tu corazón y te persuada te cambia la vida totalmente cambia la orientación general de tu vida totalmente puedo decirte algo personal algo privado no he hecho citas privadas en todos estos días que estuve aquí yo sirvo al Señor por esto no tengo ninguna otra cosa que hacer frente al amor que el Señor ha expresado en la cruz por mí que poner lo mejor de mi vida para la gloria de su nombre no tengo ninguna otra razón que vos me estás aplaudiendo a mí no 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 hagamos esos papelones no no hermana vos vas a hacer lo mismo vos te vas a consagrar al Señor esta noche vos vas a decirle al Señor Señor yo vengo aquí a presentarme como un sacrificio vivo santo agradable a ti para vivir para tu gloria para cuando me toque presentarme delante de tu tribunal vaya con alegría a presentarme con alegría con gran alegría a decirle al Señor gracias Señor yo estoy aquí no por mí sino que yo estoy aquí porque lo que vos has hecho por mí que yo no lo puedo pagar no tengo plata para pagarlo no tengo día para pagarlo te doy gloria te doy gloria y como si eso como si eso fuera poco has enviado a tu espíritu a morar en mí de modo que el lunes el martes el miércoles el jueves y el viernes cuando estaba en el colectivo en el auto trabajando en el día de la tribulación en el día de la angustia en el día que estaba pasando días tu espíritu moraba en mí moró en mí durante 40, 50, 60 años hasta hoy miro para atrás y digo que maravilla Dios que paciencia Dios que grandeza el Señor que bueno que es Dios y me fue trayendo 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 y un día crucé la frontera de la vida y pasé al otro lado ¿a dónde pasé? pasé a una esperanza bienaventurada una esperanza eterna es de estar para siempre con el Señor aplausos